Hola, soy Kalen, estamos aquí otra vez con Diablo 3, vamos a ir a por el último fragmento de la espada del forastero, ¿vale? No sé si os acordáis, se cayó un forastero, que era el cráter, dice que tenía una espada, que se partió en tres fragmentos, en el capítulo anterior conseguimos dos fragmentos, ahora vamos a ir a por el tercero. En el tercero os dije que os enseñaría el artesano y al final no lo hice, así que lo hago ahora. Como veis, a partir de nivel infierno, pesadilla y averno, aparte de dinero, ¿vale? Que empieza siendo 2.000, 4.000, 6.000, 8.000 creo que es, ahora ya me pide 15.000 en muy rato y me pide hojitas, ¿vale? Así que vamos allá. Plim, cuando lo consigues te cambia, ¿ves? Bueno, ya ha crecido. ¡Wow! Y puede salir dos cosas más, ¿vale? Ahora con el siguiente vuelven a ser 5.000 y 5 páginas y te dice que para el siguiente te dará esto, una laga dentada y una corona del gran maestro, ¿vale? Voy a gastarme un paro, este y este. ¿Veis? Esto es una puta ruina, o sea, pero una ruina, pero ruina, ruina, ruina. O sea, es que cuesta un puñado, no me extraña que la gente salga de la casa de subastas. Vale, las cosas que han salido nuevas se suelen marcar con un asterisco, pero como lo he quitado, pues no se me marcan. Así que ahora no sé qué es lo que era nuevo. Voy a coger los materiales y voy a crear algo para que lo veáis, ¿vale? Esto, esto y esto. No, este es el que llevo. Esto da pena. Esto es mejor. Pero la idea que salga es otra cosa. A 102. No sé yo, con dos huecos y tal. Es que no hay nada decente. ¿Una arma o algo? ¿Dónde están? Daigo, dama, espada. Espada, dos manos, hacha. Maza. Mojo. Barada. Es que es malísima, tío. En serio. Bastón. Ojalá. Bueno, pues vamos a probar. Esto era, ¿no? No creo que no, es que no me lo va a superar ni. Coño. Bueno, vamos a probar. Me gastará 20 esencias y 5 dientes. Aparte, ¿vale? Eh, 2300. Aquí pone que te da 4 propiedades magias aleatorias, ¿vale? Que pueden ser cualquier cosa. Entonces le doy. Se llena la barrita. Y splin. Esto da oro, daño, vida y radio de recogida. O sea, que no da una puta mierda. No quería decir la palabra, pero es que es cierto. No da una puta mierda. Me cago en todo. Encontré cosas interesantes. Pero el herrero es que es un show, es un dineral. Bueno, vámonos a... No, no, teníamos que ir al barquero, ¿verdad? Sí. Al barquero teníamos que ir. Pues vamos a por el último fragmento, ¿vale? Ya estoy. Hostia, se ve humo porque está la ciudad. Están arrasando la ciudad. ¡Sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Cartera, librito. Cuando la iglesia Zakaru me envió aquí, di por supuesto que mi destino sería tranquilo. A decir verdad, me alío. La corrupción ha consumido hombres mucho mejores que yo. Un lugar tan apacible podría haber sido mi salvación. Dio cuando el desastre asoló la catedral de Tristán. Mi familia se oculta en la capilla con los demás. Debemos llegar hasta ellos. ¡Eso! Tú sal... Sal corriendo. No vayas conmigo para que te proteja. No, tú corre. Corre, corre. Corre que te quemas. Cuánta peña, ¿no? ¿Esto que es una manifestación o qué? Vamos a intentar esquivar las bolitas. Que me las podría comer, ¿no? Pero si no me dan... Otra vez tú. ¡Qué pesa eres! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! No tengo suficiente poder, arcano. Se acabó la tiración. Ah, por ahí. ¿Cómo pega el arconte? Es que es una barbaridad. Es muy género. Es muy... ¡U, DIR! Sí, hombre. Uno, no. Tres. No te jodes. Son las rebajas. Es el corte inglés. Es. Me están dando una paliza gitana. Oye, tú dispara bolas a tu tía abuela. A la coja. Que a mí no me hacía mucha gracia. Eh, bueno, pues, 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 pues. A tomar bien. Ha sido un oponente digno. Glorioso. Nos habéis salvado. Os debemos la vida. No me puedes dar oro en vez de darme la vida. Busco una empuñadura que cayó del cero. Reluzo con una magia intensa. ¿La has visto? La encontramos hace días. No debimos traerla aquí. Ven conmigo, Virgil la custodia. Estaremos encantados de entregártela. Vuelvo a Tristan a ver cómo está el tío de Karp. Me han timado. Mientras te hacías el héroe, he capturado los tres fragmentos de la espada y a tus amigos. Eres una puta. Debería haberlo sabido. Debo volver a casa de Caín. Vamos, 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 vamos. Vamos a casa de Caín. No, a Tristan. Te vas a enterar. No, a la pécora. Te azotaré con mis alas. Depende de ti, Caín. O empleas tus artes heládricas para reparar la espada. O tu querida Lía sufrirá una muerte terrible. Todo este dolor. Esta destrucción. ¿Qué significa la espada para ti? Para mí, nada. Para mi amo Belial. ¡Lo es todo! Belial es uno de los demonios menores, sí. Eh, ahí, dale. Reparte, Lía. ¡Me convierto en Super Saiyan! Todos muertos. Eh, ¿por qué te me llevas al negrito? Que es mío. ¡No! ¿Qué puta que es? ¡No puedes morir! Ya nada puede detener esto. Pero debo hacer una última cosa. Hay que forjar la espada de nuevo. Tal como sospechaba, la espada proviene de los altos cielos. El forastero es un ángel. Joder, es un ángel. Estudia el diario. En él se encuentra la verdad. O sea, vale, tengo la espada de un ángel, pero se me han llevado al ángel. Y encima se han cagado al viejo. Pues... Pues no vamos bien. Si pudiera controlar este poder, podría haberlo salvado. No te culpes. Y la culpa de la muerte de Caín es toda de Magda. Magda y su señor Belial. El diario habla de un ángel que cae de los cielos mientras las ondas se yerguen desde el abismo. El forastero es la clave de todo. No sé si es un ángel o un hombre, pero la espada hará que recupere la vida. Al surgir mis poderes, penetré en la mente de Magda. Ha huido a las tierras altas. Puedes llegar allí por las cuevas al norte de Wartham. Cuidado, ella te estará esperando. Vale, tendré cuidado. Las trampas que quiera, no la protegerán de mí. He matado a trabajar para ofrecerte todos estos productos. Pues nada, vamos a por Magda. Es que se está pasando de lista. Y claro, cuando te pasas de lista, pues viene un Magda y te curte. Suele pasar así. Vamos hacia las cuevas. Es una cuestión de honor. No debemos dudar. Muy bien. Tengo que llegar ahí. Para llegar ahí hay que dar la vuelta aquí, ¿no? Ok. Vale, bien. Qué listos sois. ¡Ja! Lo repito una vez más, ¿vale? Yo voy a Piñón. Y vosotros intentad explorar el mapa. Hermitadio Chalado. Está genial el nombre. Eso, venga. Tú tranquilo, no pasa nada. Todo está bien. Por esto yo diría que hay muchas arañitas. Más que nada por la ambientación, ¿sabes? Que es así como un poco con telarañas y esas cosas. No, hombre. Te tiran mierda que ralentizo. Qué guay. Necesito más poder, Arkano. No temo al dolor. Pues muchos se empiezan a curtir un poquito. Eso es imparable. Así que vamos a dejar de hacer el imbécil. Y vamos a ponernos serios. Vale, no hay nada. Qué ratas son. No hay nada. Y es que es como acaban las pesadillas moridas o... Te despertabas. A ser clave nenosa. Y se dará un festín con la presa que ha cazado. No se va a dar ningún festín porque me lo voy a cazar. Amatista. Dinero, dinero, dinero. Dinero y Arkano. Un goblin, 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 goblin. Goblin, goblin, goblin. Goblin, goblin, goblin. Está solo y no hay nadie que te proteja. Pero si lo he congelado. Lo he congelado. Lo he dado. Venga, hombre. Estaba al lado. ¿Cómo? No, venga, hombre. Si está. Venga, ya. Joder. Hostia puta. ¿Qué llevo perdidos en esta partida? ¿Tres goblin de tres? ¿Uno? Porque lo mató a Adre. ¿Qué si no? Dios mío, dirá que soy. ¿Qué si no? ¿Qué si no? Muy bien. ¿Estás cargando a Anja tú solo? ¿Quieres un pino o algo? Hacen una jodería. Si me voy a la moto yo, porque si lo tienes que matar tú, no se hacen las tantas y se nos aburren. Los cuatro gatos que me están viendo se aburren. Solo estoy calentando. Solo estoy calentando. Soy el puto amo, en verdad. En serio, este tío no pega nada. Si no fuera porque me cura y se llevo algunas tortas para que no me las lleve yo. El clavio es que no hace nada, tío. ¿Dónde viene esa voz? No tengo suficiente poder, arcano. No tengo suficiente. Ah, azulitos. Nos enfrentamos a un enemigo, por favor. ¿Sabe que me curten? ¿Qué criatura tan monstruosa? Empiezan a repartir los suyos ya, los bichos. Veo mi vida bajar demasiado rápido. 33, lanzo mágica. Y el tío este que yo he equipado. 32. Más daño, más vida. Después de muerte, no sé. El tío tiene vida. El problema es que no mata. Nada. Falando. Topacio, topacio, topacio. Yo tiro el topacio. Lo otro pa' ti. Libro. Es absolutamente crucial que defendamos mi mansión de la muchedumbre de Tristán. Claro, ¿qué? Las cuerdas orientales están demasiado cerca de mis tierras. Debemos bloquearlas, obstruirlas completamente. Lázarus ha sometido a unos arambios con el uso de la magia. Podrían sernos útiles. Aquí intentando que la gente no haga ni el huevo. Y que unos a los amigos controlados por magia hagan todo el trabajo. Es el espíritu del ser humano que lo haga otro. Alguien gritaba, ayúdame, ayúdame. Y ahora no estás. ¿Cómo te voy a ayudar si desapareces? Vale, me he comido toda la explosión. Vale, vale, vale. Me está partiendo. Oye, tío. Rondadora tóxica. Vete por la mano. Sí, el barrumador. Que no me matas. Esfera de santuario. No soy partidario de cambiarme el escudo, pero... Haz un daño, regeneración, experiencia y probabilidad de helar. Pues va a ser que no, chaval. Va a ser que me quedo con mi escudo. Yo he dicho que no soy partidario de quitarme el escudo. Pero claro, todo depende. Sí, ya hay un bicho. Sí, no sé, no sé. No sé por qué me persigue a mí. No, vosotros. Pero si me tengo que parar con cada bichito de estos puntos, pues... Malvamos. Cuidado con los huevos. Vale, tenedle cuidado. Cuidado. Cuidado con los huevos. Cuidado con los huevos. Cuidado con los huevos. Pues aquí... Ni cuidado. Ni nada. Que como que no salió ni un... Ah, a ver si... Me están dejando mal ya. Y es que no salió ni un sola bicho. Vale, cuando me voy tienen que aparecer todos. Porque si me hubieran acorralado ahí dentro, no les hubiera su demandaje humano. Tengo que esperar a que me vaya. Con la vida y me voy. ¿Por dónde ando? ¿Por aquí? ¿Has visto esas columnas bajo las telarañas? Este lugar se construyó hace mucho tiempo. Pues nada, chicos. Por aquí no es. Giramos a la izquierda a ras. Tengo que conseguir los materiales para irme a Chupilandia. He visto varios vídeos de Chupilandia y está guay. Lo único que es farnearlos es un poco coñazo. No sé si tendría que irme a... A nivel de dificultad normal para conseguirlos. Vamos a investigar sobre el tema porque yo quiero irme a Chupilandia. Tiramos pa'lante. Pa'lante, pa'lante. El bichito. Dios mío. ¿Pero por qué no dejan de salir bichos? No se dan cuenta, ¿no? No me hacen nada. Que vienen en grupos de Amid. No, soy un puto crack. Vale, pero a grupos de Amid de los grandes. Esos pequeñitos como que molestan más que otra cosa. Eh, pero dejar de hacerme... ¡Joder! ¡Quitarme! ¡Dejar de meterme en pesadilla! ¡Venga ya, hombre! Oyo que me dan 100 pesadillas 20.000 bichos a la vez. Pero es que no me dejan hacer nada, tío. Todo el rato huyendo, 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 huyendo. Y yo no soy un cobarde, tío. Pa'lante. Sangre o muerte. O salgo triunfante o muero, pero... Pero no, eso de la retirada no existe. ¿Pero dónde es? Ven, 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 no te he matado. Vale, aquí se cae, está abajo. Me he empezado un bárbaro. Digo, por si alguien quiere jugar nivel bajito, tengo un bárbaro, ¿vale? Ahora, nivel 11, creo que es el normal. Por si alguien quiere jugar, que me lo diga. Supongo que para cuando suba este vídeo, el bárbaro nivel 11... No, será nivel 15 o nivel 16. Vale, algo así. Pero seguro que voy jugando con él. Y... Este vídeo no sé cuándo lo subiré. Porque lo voy grabando rapidito. Porque como os comenté, este es mi personaje principal. Y... Pues claro, como me tengo ganas de jugar. Incluso los corazones de los hombres. Así que lo voy grabando rapidito. No, 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 lo siento si... Te decís, oye, que yo quería jugar contigo y... En un momento dices que eras 36 y ahora eres 40. O cosa de estas. Lo siento mucho. Pero no hay quien deje de jugar a este juego. Y son las 12. Y mañana tengo examen final de construcción. Y... Estamos aquí aún viciando. Y bueno... Si fuera más pronto, pero bueno, son las 8. Yo creo que me levantaré. Yo creo que sí. Lo veo, lo veo. Lo veo factible. Bueno, eh... Recordaré que os suscribáis al... ... canal. O... O sea, que no. Esto no iba a decir, coño. Joder, mi cabeza está en cristal. Lo del Twitter os iba a decir. Que me echo Twitter. Esa cosa que... La gente dice que no puede dejar de tuitear. La verdad es que lo uso poco, pero... Cuando voy a jugar o lo que sea, siempre digo... Que quieren jugar conmigo. Que si no queréis jugar conmigo, que... Juego solo. Forever alone totalmente. No hay problema. Y... Me he recorrido todo esto y por aquí no hay. Así que tiene que ser por aquí abajo. No queda... No queda más remedio, ¿sabes? O sea, o es por un lado o es por el otro. A ver, ¿dónde vas? Puedo tener que pararme cada... ...30 segundos para matar dos bichos. Venid todos juntos, por favor. Por favor, os lo pido. Que me tocan mucho las pelotas. Vale, venid en grupitos grandes. ¿Ves? Bueno, venga, vale. Ocho bichos. Eh, ya está. Os mato todos juntos. Oye, ¿dónde coño es, tío? Esto es un chiste. Todo explorado. Por arriba no hay. No me jodas que es por aquí. Hostia puta. Que cuando quieras ir rápido, te comas todo el mapa... No, tío. No puede ser. Debería haber una opción. Run. Rush, perdón. No creo, ¿no? No creo, ¿no? Porque esto es el principio. No sé si cortar todo esto de yo andando solito. Hablando solito. Ya verás, ya verás cómo es por aquí. Y me ha matado hacerme todo el mapeado para... ¿Qué? Venga, hombre. No puede ser. Tiene que ser por algún lado. Hostia puta. Me cago en... Dios. Los despedazamos. Buscan la cámara de la reina. La orden los ejecutan sin más. Aquí no. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Dónde es? Pero si lo he explorado todo. Hola. Esto no puede ser. Bueno, voy a cortar hasta que encuentre dónde es. ¿Vale? Dejo de grabar. A la de una. A la de dos. A la de tres. Vale, chicos. Ya está. Ya he encontrado la... Por aquí arriba. Me ha tocado un poco los huevos. Mi señora me ha aceptado. Acércate y siente su amoroso abrazo. Sí, espera que voy. Creo que no quiero conocer a tu señora. Socorro. Es aterrador. Absorbe las entrañas de sus víctimas. Oh no. Es demasiado tarde. Lo oigo. Tiene la reina araña. ¿Reina araña? ¿Reina araña? Mira. Reina araña. Tejadora de las sombras. Pues toma. Rayito. Marca Kalen. No le hago mucho daño. Oye templario. Tío. Llévate tú el agro. No sé. Haz alguna habilidad o algo. Si no... Que sean cariño conmigo. Que no me pegues a mí, tío. Que me pegues al templario. Que eso lo traigo. ¿Ahora huyes? Fulcia. Nada, nada, nada. Y mandas a tus amigos. Claro, sí. Cobarde. ¡Cobarde! Sal, hombre. Sal donde mi rayo pueda verte. Ahí estás. Ahí estás. Venga, toma, 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 toma. Se va a ir por Quackmire. Toma, 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 toma. Quackmire, quackmire. ¿Ya te vas a caer? No me gruñes. Me estoy quedando así. Venga, vamos, vamos. ¿Ya está? ¿No tienes más? Venga, hombre. He tardado 20 minutos en hacer la hueva de los cojones. ¿Se había muerto templario? Ahí sí que aguanta poco, tío. Tío, esa armadura pesada, escudo, una lanza muy chula. Que baja en como si fuera... Mira a ver cómo le baja. Ahí arriba es como si fuera de mantequilla. Vaya mierda, templario de juguete que me he comprado. No, no, no. Aquí no sale en viva. Se acabó lo que se daba. Todo para mí. Charco de veneno. Recoge el charco de veneno de la Cámara de la Reina. Utiliza el veneno para liberar a... Ahí está, ahí está. Toma. Bueno, venga, a verlo porque me caes bien. Tengo una experiencia horrible. Gracias a los dioses que has venido. ¿Qué estabas haciendo aquí? Busco a un hombre que secuestró el aquelarre. ¿El aquelarre? Los vi arrastrar a alguien hasta la mansión de Legoric. Quizá fuera tu hombre. Pero puede que te cueste un poco llegar hasta allí. No estoy orgullosa, pero le robé el bastón a un poderoso chamán Kadra. Se volvieron locos y me persiguieron hasta aquí. Encontrarás el bastón en mi carro. En las tierras altas. Si les devuelves el bastón, a lo mejor te dejarán pasar. También les puedo partir la cara. Es una opción. Estas tierras pertenecían a la colonia. Pues nada. Pillamos el... ¡Eh! ¡Arcón! ¡Eh! ¡Muerto! ¡Eh! ¡Unos Battlefly! Y volvemos a Tristan. Pues eso chicos. Esto ha sido todo por hoy. Y espero que os haya gustado. ¿Vale? Recordad dejarme comentarios acerca de qué queréis que haga el especial. Añadirme al Twitter. Le dais a like a los vídeos si os ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como sé que os ha gustado. Le dais a favoritos. Os suscribís. Y sobre todo lo compartís con todo el mundo. Venga, que seguro que tenéis algún amigo friki que quiera jugar al Diablo, al Minecraft, Splinter Cell, Dead Space 2 o cualquiera de los otros juegos que esté subiendo. También tengo el de Witcher 2 que es una pasada de videojuegos. Me lo regalaron unos colegas. La verdad es que está muy, muy pepino. Si queréis que os juegue a The Witcher 2 en el canal, me lo dejáis en los comentarios. ¿Vale? ¡Hasta luego! ¡Adiós!